Música Veneno, veneno, quisiera ver si lo parás en tu pecho ¡Claver un puñal! ¿Cómo dice? Quiere escucharlos porque ya casi no se ven por la polvadera, cabrones Y dice ¿Cómo ves a la bata, Aldo? Aldo está allá atrás, cabrones ¡Adiós, cabrones! ¿Cómo te llamas, hijo? Santiago Santiago, bienvenido al tremendo despatre de la tremenda Corte y Dice ¡Adiós, cabrones! ¡Adiós, cabrones! ¡Adiós, cabrones! Se pide a tu vida y el sexy es contida Empre viene la pena que no repite Si te pido que ganas tu bota la taza Y se quiera nada, no se suena Las cosechadas, y te pido que ganas Mis amigos bailarán, un obroto violón Yo cuyo su bien amor, yo cuyo la bendita ¡Suscríbete al canal! 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 Este fue mi tremenda corte, muchas gracias